qué pasa buenos días familia como estamos como está la gente grande del canal veo que no me falta ninguno bueno muchísimas gracias de verdad a los que habéis ido poniendo comentarios en el en el vídeo anterior donde yo os preguntaba realmente si habéis llegado a conseguir ese reloj que que os llene por completo que diga es que que digáis este este el reloj de mi vida es el reloj definitivo si eso os hace el bueno o la ausencia mejor dicho de no haber encontrado ese reloj pues bueno os hace seguir comprando y bueno voy leyendo atentamente todos vuestros comentarios y tomaré nota voy a tomar nota de de cada uno de ellos los voy a leer voy a apuntar vuestros nombres y los voy a comentar en otro vídeo los comentaré haré referencia a cada uno de vosotros y la verdad me parece muy interesante todas las respuestas o todos los comentarios que vais poniendo en ese vídeo vale bien hoy os traigo un pequeño vídeo rápido una cosa rápida hoy que llevo puesto pues hoy llevo puesto este pequeño bueno pequeño que no es tan pequeño que es un lotus que me gusta mucho este lo compré en una subasta este lo compré en una subasta en ebay que bueno ya creo que le hice le hice un pequeño vídeo contando un poco la historia de lotus pero es un reloj que me gusta porque la hora se ve muy rápidamente los números son muy grandes el fechador no el fechador es muy enano si le hubieran puesto un cíclope aquí lo hubieran clavado lo hubieran bordado claro hay gente que dice no no yo no quiero cíclope porque yo la fecha ya la veo bien si tú sí majetón porque tienes 20 años yo tengo 53 y de cerca ya no veo un pimiento y me gusta también mucho pues porque tiene la corona la tiene puesta a las cuatro de la tarde que es la hora es la hora que parece que te están mirando tú te tumbas a las cuatro de la tarde del sofá después de comer y cuando estás cogiendo el sueño y te suena el teléfono te suena el teléfono y es la que te va a vender un pack a un precio increíble de telefonía móvil de fibra fibra de alta velocidad no te lo pierdas y tú a esa hora con las defensas bajas tú te eres capaz de hacerte de chochofón con tal de que te dejen dormir por eso te llaman a esa hora a la hora de la siesta te llama la niña de chochofón bueno pues tengo un un cliente que en principio ya digo en principio porque la otra vez ya me pasó con él como con el invicta el signature 2 que en principio salía se lo llevaban y luego resultó que el vendedor se echó para atrás porque pensaba que iba con estuche con el resto de como el resto de invictas pero ese no no lleva estuche el hombre lo quería para un regalo pero bueno al final al final pues fue que no pero no pasa nada los invicta no estoy trayendo ahora más relojes al canal o por lo menos invicta porque los que he traído si alguno ha salido por ejemplo el el Daytona el Daytona americano que además tuve que pagar casi 50 50 dólares de aduanas el Daytona americano el invicta ese sí ese salió pronto porque era una una versión una edición de lujo con estuche grande de lujo que éste salió tan pronto que no me dio tiempo ni hacer el vídeo o sea al día siguiente salió lo colgué en el wallapop y al día siguiente salió y me sabe mal porque me hubiera gustado hacer el vídeo pero bueno no no me dio tiempo por mi trabajo y tengo un cliente que en principio mañana ya viene a llevarse este este casio digamos que éste sería el black el negro el casio marlín estándar por excelencia luego tenemos la variante que es negro con el bisel silver la corona creo que es silver también y las manecillas las manecillas y la y la decoración de la esfera también o sea perdón el bisel es gol vale es color dorado la corona creo que también es dorada y luego los la la decoración las manecillas y tal de la esfera el fondo de la esfera sigue siendo negro pero lo otro es dorado y queda muy muy chulo sobre todo es un reloj que queda muy agradecido con una correa de piel queda muy bonito pero éste como tiene la tiene el segundero así rojo y tal pues pensé ostras yo creo que una correa nato con una rayita con una raya roja no creo que le quede mal y antes de que se me lo lleven pues he traído el la correa nato vale he traído esta correa nato que la vamos a cambiar la vamos a hacer la prueba a la gente que estáis viendo estos vídeos que luego me preguntáis por wallapop oye y la correa nato del vídeo también me la das hombre no porque ya los precios ya veis que son muy 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 ajustados vale muy súper ajustados entonces claro si no no se trata de ver que yo no tengo una ong relojera que esto yo lo hago con cariño con por entretenimiento por gusto pero que a mí nadie me paga un duro por colgar vídeos en youtube ni nada o sea ni me ni me mandan relojes oye toni mira te mando este reloj para el canal y tal no 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 toni tú quieres un reloj va y lo pagas o sea y la cosa va así y ahora qué ocurre porque los invicta los tengo un poquitín estancados tengo ahí cuatro cuatro cinco invictas un poco estancados que no me salen entonces tampoco me quiero llenar de de relojes porque y la verdad yo lo entiendo en la gente está tiesa de verdad señoras y señores está todo muy malamente está todo muy mal la gente está trabajando menos que el ginecólogo de carmen de meirena está todo muy malamente o sea va el país va fatal está todo todo funciona mal el otro día mismo yo iba paseando por la playa por la tarde y me encontré una caracola me la puse en la oreja a ver si escuchaba el mar y la caracola comunicaba o sea no está todo muy 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 mal muy mal entonces por eso la gente está tiesa y claro le pide 80 pavos por 85 euros por un invicta traído de américa o sea no las gualtrapadas esas que venden en wish que son piratas que además además de eso de ser feas están mal hechas además de ser fea están muy mal hechas bueno pues vamos a montar la chirimbola está que yo creo que le va a quedar muy 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 bien muy bien vamos a verlo vamos a verlo no es chavales chavalas chavales porque las chavalas no temas de de relojes la verdad no están muy no no las veo yo muy por la labor no las veo por la labor bueno pues ya sabéis que a ver yo cuando compro las correas nato intento comprarlas porque ya me vienen con con extractores de pasadores me vienen con pasadores de recambio en fijaos qué cosa en que bien que bien que bien que completito todo qué cosas bueno pues vamos a utilizar el extractor de pasadores y le vamos a le vamos a dar un vistacillo a este reloj a ver qué tal nos queda con ya sabéis que yo soy un poquito yo soy bastante fan de las correas nato el pasador este ya lo vamos a dejar puesto porque como luego como luego la voy a volver a montar para para el cliente pues ya se lo dejo ya les dejo los pasadores de origen se lo dejo todo preparadico todo bien bueno ya que estamos ya que estamos cogemos la puntita del trapo habéis visto el fondo que puesto hoy hoy sí que no me complicados normalmente los fondos que veis que tengo en los vídeos normalmente esos fondos son unas láminas de goma de goma eva que se compran en la vacu que son son muy baratas son lisas son blanditas y van muy bien para manipular los relojes pero hoy he cogido tirado la camuza ancha castilla venga tira para adelante vamos que nos vamos con el vídeo y yo me otra gente que se lo curra que si las intros que hacen montajes que tal y no no y lo hacen muy bien y lo hace muy bien pero luego los veo delante del micro y como que les falta como que falta y un poquito de gracia le falta un poquito salero bueno hay uno que sí que que el tío el tío tiene tiene ahí palique como se llama pro watchman que este sí es este este os recomiendo también el canal a ver quién no conoce a fernando y sus relojes el relojero autodidacta que que el tío un fenómeno sobre todo si os gustan los relojes mecánicos como cuidarlos el relojero autodidacta vais a aprender un montón con él conmigo no vaya a aprender una mierda o sea os vaya a reír mucho vaya a ver relojes asequibles relojes que que vais a encontrar en el mundo real o sea no no cosas no cosas raras y sobre todo pues eso no yo lo que intento traer adiós a tomar por culo se ha ido disparado el pasador bueno ahora lo busco bueno ya 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 habéis visto que estas cosas pasan estas cosas ocurren los pasadores que salen volando y esto es culpa mía por no utilizar la herramienta esta es culpa mía lo he querido colocar con la uña se ha resbalado y el pasado no ha dicho hasta luego lucas vale claro es que también es un poco culpa mía por no llevar las gafas de cerca bueno por suerte tengo ahí una caja de pasadores o sea no para no valga la redundancia no pasa nada bueno pues vamos a ponerle la correica nato que es que esto estos marlines de verdad a mí me encantan son súper agradecidos y llevan buena maquinaria llevan la no sé supongo lo he dicho más de una vez llevan la maquinaria millota la 2115 que ahí tenéis maquinaria para años para años yo es que cada vez lo tengo más claro es que los relojes los relojes de cuarzo que son muy son muy agradecidos son de mantenimiento cero le ponen la pila y lo igual lo tiene tres años guardar un cajón le pone una pila y echa andar o sea son súper agradecidos de verdad hay gente que dice no es que no tienen valores que los mecánicos oye pues te digo una cosa yo he tenido muchos relojes mecánicos he tenido relojes de cuerda he tenido relojes automáticos y lo único que manda ciudad por culo y darme problemas porque cuando no atrás a uno el otro adelanta cuando no el otro le das cuerda y no arranca porque se ha tirado un montón de tiempo parado son un rollo y estos de verdad no me dan problemas y son súper agradecidos bueno pues ya veis qué tal queda vamos a ver qué tal nos queda en la muñeca que a mí me me gusta me gusta sí que verdad que hay un suscriptor que me dijo no es que a mí las correas nato no no me terminan de gustar otro que el hombre pues bueno por el ph tiene la piel sensible y tal se ve que le hacen daño en la muñeca las correas nato y sólo puede llevar correas de acero oxidable pero sí que os puedo decir que mi amigo Rogelio Rogelio que te mando un abrazo enorme para Zaragoza mi amigo Rogelio de Zaragoza me mandó una foto por privado por whatsapp de el marlín de este mismo marlín con una correa milanesa de acero no oxidable y os puedo decir que queda espectacular que es que no parece ni el mismo reloj queda precioso vamos es que lo sube lo sube casi como si fuera automático bueno pues ya veis qué tal qué tal queda queda muy muy bonito porque con esa segundera esa segundera así coloradilla con la punta roja pues fijaos fijaos que chulo queda y no me voy a ir no me puedo despedir sin contaros el chiste del camionero que el hombre llevaba claro yo es que como también soy camionero el hombre llevaba una semana de ruta por ahí fuera de casa y cuando llega a casa llega más caliente que el palo de un churrero y le dice a la mujer manuela manuela tira para tira para el dormitorio que te voy a poner mirando para cuenca que no puedo más tengo el ciruelo como el campo del valencia me estalla vale bueno pues total que le empieza a dar pim pam pim pam floje fuerte empieza ahí están ahí un mogollón de ratos ahí pegándole la paliza a la rata y venga a hacer ruido con el cabecero y plom 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 y se oye desde el otro lado de la pared soy el vecino haciendo así ya está bien hombre que llevamos toda la semana igual coño bueno familia nos vemos como siempre el siguiente vídeo que para el próximo o tengo una sorpresilla con un par de relojes de aliexpress fijaos sé que yo no soy muy amigo bueno pues uno de ellos os voy a decir dónde no dónde no invertir pero en el otro sí que voy a decir dónde invertir 22 euritos que vais a flipar el reloj que voy a tener por 22 euritos pero eso lo veremos dentro de 15 días el próximo vídeo hasta luego amigos